¡Asa! ¡Yale! ¡Yale! ¡Vamos! 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 ¡Juego! ¡Juego! Rápido su rueda cuando seis bailadores. ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Ven! Esta bruma es aptana que no siempre cantaré', pero no siempre cantaré'. ¡Ven! Esta bruma es aptana que yo siempre cantaré'. ¡Yeah! Solo vivo enamorarte Solo vivo enamorarte Solo vivo enamorarte Solo vivo enamorarte Te has nacido para bailar Te has nacido para cantar Baila, 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 baila Baila, 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 baila Esta bruma esta gitana Que no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta bruma esta gitana Pero no siempre cantaré Que solo vivo enamorarte Solo vivo enamorarte Me enamoré de esta gitana Cuando se pone a bailarme Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, bailame Esta bruma esta gitana Que no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta bruma esta gitana Esta bruma esta gitana Que no siempre cantaré Oe, eee, oe, eee, oe, eee Hola, muchas gracias